Creo que ha sido muy inteligente por nuestra parte en el año 2011 cerrar el Bulli en el mejor momento de nuestra carrera. Ferran y yo nos llevamos siete años. Ferran dijo siempre que se iba a retirar a los 50, yo tenía entonces 41 y quise pues hacer otras cosas. Me reinventé pero sin mirar mucho al Bulli abrí cinco restaurantes en un mismo barrio, que lo llamamos el barrio, donde esos cinco restaurantes tenían diferente lenguaje mexicano, peruano, tradicional, contemporáneo, con tickets y luego con el último restaurante que se llamaba Enigma. Después de la pandemia cerré todo y el único restaurante que me he quedado se llama Enigma. Es mi restaurante, es mi casa y desde hace seis meses todo mi esfuerzo, toda mi intensidad va encaminada al restaurante Enigma. Lo digo porque mucha gente me está preguntando qué es lo que estoy haciendo ahora, qué ha pasado con tickets. Bueno, decidí con la pandemia que debí aprender. Creo que la vida que llevaba era un poco tóxica respecto a toda la intensidad que me pedía en mi vida. Había dejado a la familia de lado, a los amigos y quiero un poco saber que he aprendido algo de la pandemia. He venido a identidad Golose a presentar Enigma porque mucha gente, bueno, había conocido, o mucha o poca, mejor dicho, había conocido el anterior Enigma, pero ahora soy yo personalmente el que el que está cada día como jefe de cocina. El modelo ha cambiado, es un interiorismo, una arquitectura preciosa que me ha hecho un estudio que ganó el Prixert en 2017, perdón, ganó el premio Prixert. Al ser un restaurante en la ciudad, por supuesto que eso marca mucho la manera de cocinar. Yo había cocinado tantos años en el Bulli, en la naturaleza, que se cocina diferente en una ciudad. La propuesta es para 40 clientes, estamos trabajando 45 trabajadores, abrimos por la noche, de lunes a viernes, y bueno, pues hace siete meses que hemos abierto, he comprendido que tengo que volver a, como se dice en español, se dice a la palestra. Debo retornar ya a la palestra, a hacer, a decir, aquí estamos de nuevo, el proyecto aspira a todo. Queremos ser un referente de la cocina mundial. ¿Soy ambicioso? Sí, pero si ya lo he hecho otras veces, pues vamos a volver a hacerlo. Tengo 53 años, ya no tengo la fuerza de antes, pero tengo la sabiduría y el equipo, mi equipo también se ha hecho mayor y es más sabio que nunca. Hay una palabra que me hace mucha gracia, que es experiencia. Todo el mundo vende experiencias. Es una palabra tan fácil de decir como difícil de cumplir. Entonces, yo no me centro en un plato, me centro en la experiencia, me centro en que la gente que viene a cenar realmente vea mi mundo, conozca mi cocina, me conozca a mí a través de mis platos. Creo que eso es cuando realmente se crea un modelo, un concepto, más allá de hacer un plato bueno u otro. Trabajamos muchísimo el producto y la temporalidad. Mi canon es producto, calidad de producto y temporalidad. Eso también es algo que todos hacemos, todos decimos. Hacer cocina de temporalidad es muy sacrificado, muy difícil. Ahora tenemos las habas, las alcachofas, el oricho dimare, la trufa negra, unos determinados pescados que están mejor ahora. ¿Qué más? Tenemos el khaki, tenemos los agrumi. Todo eso hay que aprovecharlo y hace que tengas que cambiar todo. Y luego cuando se va hay que poner otros platos, ¿no? Entonces eso nos excita, nos motiva, pero es muy duro. Te digo la verdad, he vuelto a abrir Enigma porque tengo que pagarlo. Me gasté mucho dinero, estoy solo en Enigma, compré el edificio y debo pagarlo. Entonces debo aceptar otros proyectos. Como sabemos es muy difícil ahora ganar dinero en Europa con la crisis económica, con los gastos de electricidad, gas, con la subida de la materia prima, con la subida de los sueldos de los trabajadores. Al final de mes está lleno cada día y no ganas dinero. Voy a mirar a otros países. Quiero también que otros países conozcan mi cocina. ¿Por qué no Italia? En Italia la gente nos quiere mucho, algunos no tanto, pero en general nos quiere mucho. Lo estoy viendo estos días. ¿Por qué no Italia? Estoy mirando también Oriente Medio, estoy mirando Estados Unidos, Asia hasta ahora con el COVID un poco cerrado. Quiero dos proyectos, tres proyectos, sin olvidar por supuesto mi casa madre que es Enigma. Todo el mundo me pregunta por Tickets. Tickets ha estado sin duda el proyecto después del Bulli que más renombre ha tenido, más éxito. Es como ese niño guapo y listo y simpático que va al colegio, ¿no? Lo adoran, ¿no? El local de Tickets en Barcelona no era mío. Con la pandemia eso ha acabado. Pero la marca es mía, es mía. El concepto, el modelo, lo tengo yo y tengo intención, si todo va bien, de poder abrir algún Tickets, un modelo que se pueda exportar. Demasiadas cosas, ya he dicho. No quiero trabajar tanto. Quiero ser feliz. Sabes que al segundo mes de estar en Enigma, dije, dos chicos, ahora tú y tú sois jefes de cocina. Yo no quiero. Y estoy trabajando en una partida, estoy trabajando en la cocina. Y ellos son los jefes. Tengo todo mi equipo, que son siete personas, también en Enigma. Entonces, bueno, pues muy contento, mucha ilusión. Mi segunda juventud.